El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancer Espinosa, anunció que el Zócalo de la Ciudad de México será cerrado para su rehabilitación. Dijo que para ello ha solicitado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las autoridades del Espacio Público un proyecto ejecutivo que habrá de estar concluido este mismo año. Confío en que luego de recibir el proyecto se tomará la decisión de darle una nueva plancha del Zócalo a la Ciudad de México, moderna, con todos los materiales de alta resistencia y de alta calidad y con un nuevo diseño. Quiero anunciar que he pedido que me preparen un proyecto de reparación y de rediseño de la plancha del Zócalo. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me parece fundamental que la plancha del Zócalo tenga una nueva cara, tenga una nueva imagen, es una zona emblemática y que se pueda disfrutar obviamente por toda la gente. Las solicitudes para tener manifestaciones culturales, de tecnología, de compartir experiencias incluso con otros estados y con otros países, todos los días están. Entonces se está haciendo una programación, ahora lo que sé es que viene esta exposición del ejército, sé que hay también una petición que apunta a la tecnología, ¿no? Entonces vamos a estar buscando el momento también propicio para que cuando se tenga este proyecto, un proyecto muy importante para la ciudad, tomemos la decisión de dar una nueva plancha del Zócalo a la Ciudad de México. Moderna, con todos los materiales de alta resistencia y de alta calidad y con un nuevo diseño. Vamos a buscar que sea obviamente un lugar muy digno para la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera comentó que la idea es modernizar el espacio, dándole prioridad al peatrón y que sea digno a los capitalinos. Agregó que por el momento ya tiene contempladas diversas actividades que ocuparán el Zócalo, entre ellas la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, que estará abierta al público del 7 de febrero al 9 de marzo. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.